El aliento en los micrófonos, a Gabi Gallego. Dirige Gabriel Orozco, Gabo. Señores, terminó el compromiso en el Parque Estadio de Envigado con empate a cero entre el equipo americano y el equipo naranja. La verdad, y hay que decir, el arranque de América pues no ha sido el mejor desde lo futbolísticamente hablando. Realmente es un equipo que viene arrastrando algunos problemas defensivos desde el semestre anterior, que no han sido superados aún por el profesor Alexandre Guimaraes. También tenemos que reconocer que este a América le cuesta muchísimo desde el punto de vista ofensivo. No hay un hombre en la mitad de la cancha que marque la diferencia y ese hombre definitivamente sin así ser Deiner Quiñones. Un jugador que sabemos que tiene y cuenta con las habilidades para jugar con los pies al fútbol, pero que en la cabeza todavía le cuesta que no lee los momentos del partido, que todavía no filtra un balón, que a veces cuando hay que ir hacia adelante va hacia atrás, cuando hay que ir hacia atrás va hacia adelante y no toma las decisiones adecuadas en momentos claves del partido o del compromiso. Hoy el profe Guimaraes siento que priorizó lo defensivo. Quiere seguramente reestructurar este América de atrás y hacia adelante, como debe ser. Hoy priorizó la defensa, se preocupó muy poco por el tema ofensivo, por el ataque y sacó el arco en cero. Para rescatar quizá el empate, porque siempre será bueno sumar en condición de visitante, pero la verdad futbolísticamente muy pobre lo de América. Fue un partido soso, fue un partido aburridor. Ni en Vigado ni América, ni América ni en Vigado. Nos mostraron cosas interesantes hablando desde los funcionamientos. Preocupa lo que se viene para América. Seguramente hay un par de semanas porque América tendrá aplazamientos debido a que el estadio olímpico Pascual Guerrero está ocupado inicialmente por Copa América Femenina y posteriormente por el Mundial de Atletismo. Así que va a tener unos días más para ajustar y trabajar el profe Guimaraes. Pero para rescatar de este América, desde hoy, frente a en Vigado, la verdad muy poco. ¿Qué preocupa al futuro? Sí. ¿Que las expectativas del hincha de América están bajas? Por supuesto. Lo habíamos preguntado en semana. ¿Cuáles son las expectativas? Y todo el mundo dice, la verdad, Gabo, yo espero. Si acaso que este América clasifique dentro de los ocho, porque nominalmente es muy corto, porque nominalmente está limitado. Y eso es lo que nos siguen mostrando dentro del terreno de juego quienes hoy portan la camiseta de América. Cero por cero en en Vigado, en el Parque Estadio, el arranque de esta liga segundo semestre 2022 para América. Y insisto, uno o dos remates al arco en los 90 minutos. Nada tampoco desde lo colectivo y defensivamente todavía costándole sobre todo el fútbol aéreo, porque en Vigado le metió un par de sustos al arco de Joel Graterol. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son las expectativas después de este arranque de América 2022? ¿Están muy bajas las expectativas para Niche de América? Lo leemos aquí en la cajita de comentarios. Y no se olviden que siempre deben estar con OneFootball, una de las aplicaciones más descargadas a nivel mundial. Y en el link de la descripción de este video lo encuentran. Bañan, denle clic a OneFootball y entérense de todas las noticias que ocurren en torno al fútbol. Y por supuesto, que tienen que ver con el cuadro americano. Yo siempre me entero de todo lo que tiene que ver en el mundo del fútbol gracias a OneFootball. Nos escuchamos y los leeré en la cajita de comentarios. En este arranque, cero por cero entre América y en Vigado.